¿Por qué será que las mujeres todas tienen lo que los hombres quisiéramos tener? Por lo que tiene la mujer diera mi vida, pero es inútil eso no puede ser Y todas tienen de lo que a mí me gusta, pero lo bueno lo saben esconder Si me mostraran de todo ese cariño, a todas ellas le diera mi querer Y todas tienen de lo que a mí me gusta, pero lo bueno lo saben esconder Si me mostraran de todo ese cariño, a todas ellas le diera mi querer Las mujeres todas tienen sus secretos y son humildes también para engañar Si hoy tienen buenos sentimientos, así lo logran con más facilidad Y todas tienen de lo que a mí me gusta, pero lo bueno lo saben esconder Si me mostraran de todo ese cariño, a todas ellas le diera mi querer Y todas tienen de lo que a mí me gusta, pero lo bueno lo saben esconder Si me mostraran de todo ese cariño, a todas ellas le diera mi querer ¿Por qué será que las mujeres todas tienen lo que los hombres quisiéramos tener? Por lo que tiene la mujer, por lo que tiene la mujer, pero es inútil, eso no puede ser Y todas tienen de lo que a mí me gusta, pero lo bueno lo saben esconder Si me mostraran de todo ese cariño, a todas ellas le diera mi querer Y todas tienen de lo que a mí me gusta Pero lo menos lo saben esconder Si me mostraran de todo ese cariño A todas ellas le dieron mi querer A todas ellas le dieron mi querer A todas ellas le dieron mi querer A todas ellas le dieron mi querer